Muchas gracias por esa bienvenida, muy calurosa y así es como vamos a iniciar nuestro lunes. ¿Cómo les fue de lluvias este fin de semana? Espero hayan estado prevenidos porque estuvo con todo. Así que vamos a iniciar con nuestro clima en las cuatro zonas de San Luis Potosí para que se prepare esta la mañana bochornosa a pesar de que vamos con un clima frío. Y para nuestra zona centro tenemos lluvias para que esté prevenida una temperatura máxima de 32 grados, una mínima de 10 grados, continuamos con nuestra zona altiplano, tenemos un cielo parcialmente nublado, una temperatura máxima de 32 grados y una mínima de 12. Para nuestra zona media tenemos un cielo completamente soleado, disfrútelo, una temperatura máxima de 36 grados para que tome precauciones, use bloqueador y se hidrate súper bien y nuestra temperatura mínima de 16 grados. Para nuestra zona huasteca, la huasteca potosina, tenemos un cielo parcialmente nublado, una temperatura máxima de 38 grados, mucho calor y una temperatura mínima de 23 grados. Así que bueno, ya saben cómo vamos a tener nuestro lunes, vamos a estar prevenidos, vamos a tener un poco más de información del clima por mientras regresamos del otro lado del estudio.